Hola, hoy ya les voy a conversar sobre la mantención que le hago a la bicicleta antes de venir al cerro. Es lo que le hago y es lo que recomiendo hacer. Esta mantención que le hago a la bicicleta tiende a ser algo rápida o express, así que lo que yo le veo personalmente es tema de transmisión y basta con de horquilla, choque y retráctil si es que se tiene. Así que comencemos con la transmisión. A la transmisión parto limpiando el piñón, simplemente con un escobillón o si tienen la herramienta mucho mejor. Intentamos sacar todo lo que es la suciedad, barro, polvo o lo que tenga el piñón. Luego paso por la cadena limpiándola con un paño e intentando limpiar la corona también, sacándole el resto de grasa, ese engrudo que forma el aceite. No hay que olvidar también la pata, limpio las roldanas de la pata de cambio con un simple estornillador. Saco toda la suciedad que tiene y ya teniendo toda la transmisión limpia o entre comillas limpia lo mejor posible, lo que procedo es echarle el aceite correspondiente a la época del año. Aplico el aceite a la cadena y luego paso por todos los cambios para formar una especie de lámina de aceite por todo el piñón. Luego de hacer eso, saco un poco el exceso de la cadena. Ya teniendo listo el tema de la transmisión, paso por lo que es horquilla, choque y retráctil. Limpio lo que son los vástagos con un paño limpio, el choque, la horquilla, el retráctil. Para luego aplicar una silicona, aplico la silicona, intento comprimir horquilla, choque, hacer funcionar el retráctil y luego saco el exceso. Más que nada esa es la mantención que le hago a la bicicleta antes de salir. Siempre se la hago, soy muy maniático con eso. Se les recomiendo que lo hagan por el tema que van a hacer durar más la transmisión, lo que es la cadena. Las cadenas se estiran así que hay que preocuparse de eso. Y lo que es suspensión pueden aguantar un poco más con la mantención, haciéndole este proceso que les comento. Está más decir que esta mantención es express, no es una mantención completa de tu bicicleta. Recomiendo tener una especie de lista o de checklist de sus respectivos componentes de la bicicleta. Revisar torque de pernos, enrodamientos, reengrasar dirección, motor y cosas así. Es responsabilidad de ustedes. Esto es más que nada una mantención muy rápida. Y eso, espero que les haya servido el tip del día. Y eso gente, espero que les haya gustado el video y a cuidar sus bicicletas.